Hola a todos amigos, miren, hoy quería mostrarles esta figura, miren la ampolleta que compré, miren la ven, se ve sexy Bueno, era para que iluminaran un poquito de arriba, no me dio resultado, pero es que ahí se ve muy oscuro Entonces como no tengo más iluminación en la pieza acá, pero miren, por ahora voy a dejar así Entonces, esta figura la tengo hace ya bastante años, ustedes pueden ver ahí de la serie de juegos Assassin's Creed Que yo creo que pocos conocen, yo creo, imagino, pero yo creo que ciertas personas nomás lo digan No, mentira, todo el mundo la conoce, basado ya en el personaje de Assassin's Creed 3 Si es que no me equivoco, el personaje de Connor, perdonen si me equivoco, porque la verdad sube poco lo que he jugado a estos juegos Pero en su tiempo, la verdad aunque no lo crean, las compré porque me gustan los juguetes Hace bastante años ya, y en sí, todas estas figuras que he tenido, los empaques básicamente son muy similares Actualmente no sé si estarán sacando figuras de Assassin's Creed, me imagino que sí En este caso se puede ver serie 2 en este casito, en el número del lado izquierdo Entonces estoy totalmente desactualizado en eso, porque como ya últimamente me concentrado más en ver temas de consolas y todo eso Miren, podemos ver unas ilustraciones bastante bonitas y algo que me gusta en sí, el empaque, que digamos que es bastante compacto Se puede ver como un poquito largo, digamos delgadito, entonces te ocupa poco espacio Pero a la vez que no me gusta, es que es un blister, entonces digamos no es una caja de cartón como pasa con los NECA Bueno, que los NECA son figuras más grandes, pero que en el caso de los NECA puedes volver a guardar en la caja en el caso de que quieras guardarla Aquí también, pero digamos básicamente tienes que hacer algunos cortes Algo sí, positivo, que me gusta es que tiene una parte reforzada aquí, en la parte de... bueno, se puede ver en la parte de arriba También como pasaba con las figuras de Funko de... Skyrim, de Elder Scrolls V Tampoco es algo tan novedoso, pero... pero sí es bueno Miren, siempre me quedé con la duda, nunca hice... bueno, deben ser porque salieron después Pero te venía acá, nuevo contenido para desbloquear, 20 points para Uplay Entonces como que le pegaron la calcomanía arriba nomás A cada punto y cada cosito te venía, cada personaje te venía con uno de estos Que en la parte de atrás, un código que yo no recuerdo si lo canje, creo que nunca lo canje Y viene con ilustraciones ahí y un código para que te den 30 puntos, como decía ahí Y acá no sé para qué servía eso Acá dice, por ejemplo, colecciona el muñeco a The Wallet, no sé Para desbloquear el avatar, ¿qué te dicen? Y la misión, Keith Y acá, por ejemplo, dice disponible por solo... Parece que ya perdí Colecciona los tres personajes y desbloquea la insignia Y no sé si tendré estos tres personajes, creo que sí Sí, creo que sí los tengo Interesante Tu muñeco Connor desbloquea el avatar Connor Y la misión, Keith Mira qué interesante Y yo nunca lo canje O sea que me perdí algo Y como no lo jugué porque no tenía un buen procesador en esos años para poder jugarlo Lo compré, pero no pude jugarlo Ahora recién estoy probando el Liberty Aunque todos, obviamente todos dicen que el juego más fome O sea, uno de los más malos, pero De a poquito Entonces ya, continuamos Podemos ver otros tres personajes que son bastante bonitos Algo, eso sí, algo que me gusta mucho de esta cosa son las figuritas Y algo lamentable que estoy viendo es que al parecer se me perdió la daga, no sé, cuchilla Como le quieran decir, porque cuando me cambié de... tuve que guardar las cositas, las figuritas Lamentablemente se me perdieron muchas cosas Y obviamente hay cosas que nunca las logré encontrar Porque son piezas tan pequeñitas que... Uy, no me acordaba que lo he abierto así Bueno, ni siquiera me acordaba que estaba tan abierto Me estoy refiriendo obviamente a la cajita, ya no se ha mal pensado El fondo de la caja es súper bonito Un vidrio quebrado y con un fondo ahí de la bandera de Estados Unidos Ahí del tiempo este, de la cosita esta de esta guerra y todo eso de la liberación Luego McFarlane Toys Ya, y no me dio más vuelta En sí, algo que me gusta mucho de las figuras de McFarlane en general Es que en un tamaño básicamente reducido Pueden agregar mucho detalle Y son figuras súper sólidas Son figuras bastante resistentes El problema es que en sí son muy limitadas en lo que es articulación Demasiado Pero se entiende, son figuras pequeñitas Miren, y esta cosa viene una tapa acá atrás que ni recordaba Y te viene el arco acá como el arco de Legolas Que le podríamos quitar el arco a este que está más duro El de Legolas se rompió Una vez que se me ocurrió llevarlo al trabajo para mostrárselo a varios personales del trabajo Todos me hacían burla Pero bueno, yo estaba tan contento con muchas de las figuras Que ni siquiera me daba cuenta que me están haciendo burla Pero va, son cosas que nos pasan a los que coleccionamos A veces un poco ingenuos Ya, miren, entonces Como les digo, el detalle, la pintura de esta figura de Assassin's Creed Siempre me, en general, de la figura de McFarlane siempre me ha fascinado Además que el tamaño es bastante, digamos, cómodo para ubicar repisas Me refiero a que un tamaño más o menos pequeñito Entonces, como les digo, es bastante cómodo No te ocupa un espacio bastante grande Y me gusta también el tema de que la pintura en sí sea en terminación mate Entonces le da un toque distinto Le da un toque como más de coleccionista que como un juguete Lamentablemente, como te digo, las articulaciones vienen muchas veces limitadas Por el tema de las Del esculpido de ciertas figuras Y que el material es bastante duro Por ejemplo, acá, sumamos Al ser esta parte como la falda Acá que cuelga muy dura, muy rígida Te pierde básicamente toda la articulación de las piernas Versus que si no tuviera esta parte O fuera de otro material como un tipo goma Fuera algo mucho más blandito No tendrías ese problema Ahora, igual es complicado Porque debes separar entre coleccionista y para jugar Normalmente estas figuras Al ser para mayores de 8 años recomendadas Ya básicamente dejan de ser un juguete Pero obviamente si un niño Que no sé, si tu hijo quisiera una esta figura Y la figura en sí A mí me costó como 13.000 pesos chilenos El equivalente más o menos Entonces el peso vendría a ser como El valor real vendría a ser como unos 9 dólares Es súper barata Siendo que en Chile las figuras son caras Pero estas figuras compré a 13.000 pesos 13.000 pesos chilenos como les digo Un 8 dólares o Es barato de verdad Por eso las compré Porque me gustaron Los detalles y todo Son las pinturas Y además eran baratas Versus las otras figuras Que te costaban 25.000 pesos Ya, entonces como les digo Detalle muy bien pulido Muy bien definido El esculpido es genial La pintura en terminación opaca Con buenas articulaciones Pero en muchas ocasiones restringidas Por el esculpido de esta misma Y además con accesorios También con bastante detalle Por ejemplo Podemos ver acá lo que es Vamos a mover esto Para que se enfoque mejor Tiene el hacha De un material bastante Duro Digamos Que no vayan a pensar mal Por favor Si no los acoso Somos madres Y entonces se puede ver Ahí mire Por ejemplo Tenemos ya una combinación De colores como Terminación opaca Digamos terminación mate Y ya la veo Una terminación brillante Entonces eso te da a entender Como que automáticamente Por ejemplo Tú piensas Ah un color de cuero brillante Versus otro trepo de cuero O madera quizá No sé Que habrán querido imitar Opaco Entonces quizá Por eso algo le hicieron opaco Y otra pieza brillante Y el color del metal Digamos Más o menos Ahí intermedio El color y esculpido De las pistolitas Que tiene este personaje El Este personaje El Connor El niño Este recuerdan Que es como una versión De Este de la película De Adam Sandler El Ocho Ridículos Así que estaba Se iba a casar Con la mujer Que se llamaba Zorra de fuego El de los indios El indio blanco No me acuerdo Como se llama Pero fue un chiste Esa película Es una broma Ya Entonces Como les digo Figurita bastante bonita Miren Quiero que De cerca Vean en si El detalle Todo el Pintado Que pareciera ser Como un Pintado a mano Entonces Le dan ese toque Como envejecido Como Como que le hubieran Echado un betún de judea Obviamente no es betún de judea Pero le da ese estilo Como que hubieran echado Betún de judea En muchas zonas Entonces le da un toque Bastante bueno Hay algunas zonas Que a mi por ejemplo A los personajes No me gustan Que no vengan pintadas Pero también Si le dan un rasgo Característico A la marca Entonces Como que después Tú ves Y simplemente Dices Por ejemplo Este es Mapal Este es Figma Este es Neca Simplemente por ver Ciertas zonas Miren por ejemplo Lo que es también La parte aquí De donde van las flechas Se ve Que se ven pinturas Bastante resistentes Obviamente No creo que sean Muy resistentes Como da la sensación Por ejemplo Si te van a jugar En la tierra Con la figura Lo más probable Es que se pele completa Pero el efecto Que da La terminación Que básicamente Es como que fuera Casi una figura De yeso Cuando las pintan Así como ya Un nivel un poco más pro Entonces se ve Bastante bonito Algo que no me gusta No sé si es parte Del personaje O de esta figura Que las piernas Las tiene como muy torcidas Hacia afuera Como que se ve raro Pero Si el detalle En general Es bastante bonito Se puede ver ahí Todo con un toque Como envejecido Y insisto En esta parte Me gusta porque Son figuras baratas Verso que Si comparo esta figura Con cualquier Marvel Legend No sé Star Wars Black Series Que te cuesta 25.000 pesos Y esta 13.000 pesos O sea yo Si me baso en la figura 100% Voy a preferir esta Versus Un Marvel Legend O Black Series Por el tema Del precio Y de la calidad Que te presenta O que te entrega la figura Obviamente No va a comparar Si eres más fanático De Marvel O de Star Wars Va a preferir Esa figura En vez de tener Un Assassin's Creed Si por ejemplo Nunca ha jugado A los juegos Como yo por ejemplo Pero Esta me imagino Que de Nines Para adelante No sé Una no lo jugó Al juego Bueno Porque Supongo Que van así Porque cuando Las colocas Para el otro lado Como que cuesta Que entren Por el Mango Que va Apuntando Hacia el otro lado Como que No No como que No hay caso Yo creo que Debieran Bueno la verdad No sé No sé Porque aquí En la foto No aparece En la posición Que van las pistolas Perdón aquí Y como le digo No he jugado al juego No sé en qué dirección Pone el mango Pero por tema De seguridad Y de cuidado De la figura Aunque insisto Creo que el mango De ir para atrás Pero yo lo pondría Para adelante Porque no No entra de otra manera Entonces Como les digo Es bonito Que Que tenga terminaciones Más opacas Y otras más brillantes Entonces También le da Un valor Digamos que Que te da a entender Digamos que Cuida en ese detalle Lamentablemente Como les digo La La cuchilla Que va acá Que se puede ver ahí Que tenía Para sujetarse Me perdió En una vez Que tuve que guardar Todas mis cositas Se perdió Entonces Obviamente Ya no hay vuelta atrás En ese sentido Ya era Ya fue No No hay nada más que hacer El arco Si queda Bastante flojo Queda Totalmente suelto Eso es No es bueno Eso Estéticamente se ve feo Pero se puede arreglar Ahí siempre Inventar cualquier cosita Y añadirle alguna cosa Digamos Como para que sujete Lo que es Sujetar el arma Se ve bastante bien Y No Obviamente No voy a recomendar En que insistan En En Si la pieza Entra de una manera Que No insisten En ese sentido Como les digo Porque en el fondo Se puede raspar el color Y Después se va a ver Feo Pero como pueden ver Es bastante bonito Por todos lados Una figura Recomendada Este brazo Si Está como súper suelto A diferencia del otro Siendo que son figuras Que básicamente Ni saqué En su momento Estuve en la repisa Y ahí quedan Entonces miren En este ejemplo El efecto aquí De traba Que tiene que usar McFarlane Como que está De sobra Y se ve Y se ve horrible Cuando levantan Los brazos Así Se ve súper feo Tienes que girar Entonces Para que se vea Un poco bonito Pero el tema Es que cuando gira Como cualquier figura Cuando esta parte Te toca con la de arriba Es probable que Remueva la pintura De esta zona De la parte de abajo Entonces se va a ver Feo también Entonces a lo mejor Y ni siquiera Mover la figura A ver Que más tenemos Por ejemplo Articulación Tenemos los codos Tenemos Una posibilidad De girar ahí Y en ese Bueno aquí también Te da cuenta De que a veces Este sistema de traba Básicamente Ni funciona Como en este caso Que pasa como En banda Como que ni estuviera La articulación Del cuello Algo que en general No me gusta mucho No sé Se ve raro Casi No funciona Y tiene otras Articulaciones Por ahí Más o menos Perdidas En esta zona De acá Se puede ver ahí Tiene una apertura Y en las rodillas También A la vez La posibilidad De girar Pero que como les digo Básicamente se pierden Por la forma Del esculpido Que tiene acá Y los pies Bueno los tobillos Que siempre son un poquito Difíciles de mover En algunas figuras Que en este caso Se me hubieron Como un poco Toscos Como que me cuesta Controlar esa parte Pero que de todas maneras Son figuras Si o si Haya jugado En los juegos O no Sea fanático De hacerse inscrito O no En sí Esta marca Hace figuras Super lindas Figuras super Para mí Figuras que Si o si Te voy a recomendar Siempre y cuando Obviamente Pagues un precio Razonable No te voy a decir Que pagues 30 mil pesos Por esta figura Porque a no ser Que fuera un coleccionista Y que no pudiste Conseguir una figura Y la comprarte de renta Ya te entiendo Que puedas pagar 30 mil pesos 25 porque parte De lo que tú Coleccionas Pero en mi caso Que colecciono Sus tíos Yo no me gastaría Por ningún motivo 20 mil pesos En una figura De Assassin's Creed Por más que me gustara O bien de Star Trek O de No sé De cualquier figura Porque en el fondo En mi etapa Digamos Estoy en otra Bueno En mi vida Estoy en otra etapa Entonces no puedo gastar 20 mil pesos En una figura Por ejemplo Prefiero gastar 10 mil pesos Chileno En un juego Que si voy a jugar Verso gastar 20 mil pesos En una figura Que me encantan Y todo eso Y yo creo que Los que me han visto Desde un principio Lo saben Pero una figura Que básicamente Casi no voy a poder disfrutar Porque luego de esto Lo tengo que guardar En la caja Donde las tengo guardadas En las cajas plásticas Si habrán visto En los videos anteriores Y se va a quedar guardada Entonces no las puedo lucir No las puedo disfrutar Excepto cuando saco las cajas Para abrir Mi caja plástica Digamos Con esto Container Granger Para poder Sacar mi figurita Entonces como les digo En ese caso Yo digamos Estoy en otra etapa Pero como les digo Si siempre Un lindo detalle Bonita figura Y que de todas maneras Se recomienda Al menos Para mi Aquí en Chile Con un máximo De 17 mil pesos Yo creo Que más o menos Sería un precio Razonable Pagar 25 como te digo No Pagar 20 no Yo hasta Yo por una figura Esta quizá yo te pagaría 16 mil pesos Porque yo ya las compré A 11 mil 990 Entonces para mi Pagar 11 mil 990 Fue bueno Pero estar pagando 16 Yo considero no A no ser como te digo Que quizá me guste Pero más allá No Insisto Más allá Al pagar de eso No A no ser que seas coleccionista Y quiero ser Vientajante en eso ¿Por qué? Porque lamentablemente En los países latinoamericanos Como nosotros No venden estas figuras Demasiado caras Cuando no son tan caras En otros países Y con sueldos Digamos de nosotros En general Sueldos muy bajísimos En comparación Con esos países Que tienen sueldos Súper altos Y que venden estas figuras Súper baratas Entonces tú básicamente Puedes ir a un supermercado En otros países Y comprártela Como si fuera un paquete De golosina Compraste una figura En vez de comprar Un paquete de golosina Compraste una figura Por ejemplo Porque casi te va a costar lo mismo Pero obviamente en ocasiones Te puedes comprar por ejemplo Una bolsa grande de golosina Y te va a costar lo mismo Que la figura Pero obviamente nosotros no Digamos tienes que Comprarte tres bolsas O dos o tres bolsas de golosina Para comprarte la figura Entonces siempre enfocado en eso Ser un poco como responsable En ese sentido Y consciente De que en el fondo Lo que a nosotros en Chile O en nuestros países latinoamericanos No están vendiendo Como algo Como casi reliquia Detrás de vitrina Y todo eso En otros países Literalmente Están tiradas En el suelo Del supermercado Porque nadie las lleva Así que Ojo ahí Y cuidado con eso Ya y muchas gracias amigo Espero les haya gustado La figura Muy linda Muy recomendada Y en general Esta marca es algo Que me gusta mucho Por su calidad Detalle Y todo eso Ojo No al llegar al punto De fanboy Ni nada de eso Pero Una figura que en sí Como les digo Del área que sea Si te gusta O no hace Sincri Son figuras Que vale la pena Tener En tu colección Si coleccionas Un poco surtido Como yo Ya Y hasta aquí Ojo el video Amigos Muchas gracias Espero les haya gustado El video Y han llegado Hasta el final Y pueden dejar Un like Hay algún comentario Si tienen alguna De ellas Y cualquier cosa Así que les puedo Responder o ayudar En algo Estoy atento A sus comentarios Muchas gracias Amigos Cuídense